Dios le bendiga mucho, estamos muy contentos de estar aquí esta noche y de ver como no solamente la iglesia ha crecido muchísimo, sino como todo este vecindario ha crecido muchísimo, como vemos diferentes personas, como vemos la alegría que se mueve aquí, hay alegría y gozo aquí, amén. Entonces vamos a hacer algo, todo el mundo póngase de pie por favor, sí, todo el mundo de pie y ahora al que está a tu lado, ponle una sonrisa, ponle así, ponle una sonrisita, una sonrisita. Gloria a Dios y vamos a cantar, antes de poner la canción con la pista, vamos a cantar esta canción, que ahorita el grupo de tribu urbana la va a volver a cantar, pero vamos a decirle al Espíritu Santo eres bienvenido aquí, eres bienvenido Espíritu Santo en este lugar, eres bienvenido aquí, todos te damos honra, te damos honor, te damos gloria y exaltación solo a ti. Vamos a decirle, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí, todos juntos, eres bienvenido aquí, eres bienvenido aquí. Otra vez, dile, eres bienvenido aquí. Señor, eres bienvenido aquí, todos juntos, eres bienvenido aquí. Abba, eres bienvenido aquí. Abba Padre. Dice la Biblia que a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos entrada al Padre, que ya no somos huérfanos, ya no somos huérfanos, no somos personas sin casa, sin hogar, no somos personas que estamos solos en el mundo, sino que tenemos un hogar, sino que tenemos casa, sino que tenemos un hogar, tenemos casa y nuestro Padre que nos ama con amor eterno, que nos ha amado con amor eterno, que ha conquistado nuestros corazones. Hoy, hoy, hoy le podemos decir, Padre, abrázame, Padre, escóndeme, Padre, lléname de tu presencia, yo quiero ser más como tú. yo quiero que tu presencia sea que me inunde Señor vamos a cantar esta canción que se llama Abrázame Amén Hazlo como una oración y dile al Señor Abrázame, escóndeme, lléname de tu presencia Señor Abrázame, escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser más como tú y que tu luz se refleje en mí Quiero estar en tu habitación conocerte en mi intimidad y que tu amor esfuma el temor que hay en mí y que mis deseos sean tus anhelos mi vida no se aparte nunca de ti y quiero vivir sin reservas para ti Dile al Señor como una oración Abrázame, escóndeme, lléname de tu presencia y quiero ser más como tú y que tu luz se refleje en mí y quiero estar en tu habitación conocerte en mi intimidad y que tu amor esfuma el temor que hay en mí y que mis deseos sean tus anhelos mi vida no se aparte nunca de ti y quiero vivir sin reservas para ti Grítaselo al Señor Abrázame, escóndeme, lléname de tu presencia y quiero ser más como tú porque tu luz porque tu luz se refleje en mí quizá tú has venido hoy quizá tú has venido hoy pensando que no tienes hogar que no tienes casa quizá han pasado muchas cosas a tu alrededor Dios te dice yo soy tu padre yo tengo cuidado de ti yo soy tu protector yo estoy cuidándote yo estoy protegiéndote aunque no me veas rápido aunque no me veas tan claro yo sigo ahí yo estoy contigo y sigo ahí sigo pendiente de ti soy tu luz y si no hay palabras ni frases que me salgan para expresar desde adentro más que mil gracias no tengo mucho para ti no hay nada oculto no sé por qué me amas con mi corazón impuro eres tú mi paño cuando yo estoy en llanto solo tú te desvelas conmigo tú te quedas has peleado mi batalla cuando el mal me agobiaba me entrego por completo y solo te puedo dar gracias y... abrázame escóndeme y lléname de tu presencia yo quiero ser más como tú que tu luz se refleje en mí abrázame y escóndeme y lléname de tu presencia yo quiero ser más como tú que tu luz se refleje en mí gloria a Dios gloria a Dios dile a alguien que está a tu lado dile a tu papá te ama mucho dile díselo al del otro lado dile a tu papá te ama mucho gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús saben lo más interesante de del Dios al que nosotros le servimos es que es un Dios muy personal ese Jesús al que nosotros adoramos es un Dios personal y el quiere tener una relación contigo y vamos a cantar una canción que expresa precisamente eso nuestro amor esa pasión esa ternura con la cual nosotros respondemos a ese amor del Padre ese amor de Jesús y acompáñanos ahora con esta canción que se llama así mismo mi Jesús mi Salvador mi Señor mi Papá esta canción está inspirada en Romanos capítulo 3 y dice sabiendo él que no podía redimirme por la ley proveyó justicia por la fe en él pasó por alto mi pecado por su sangre yo estaba faltado de su gloria y no hay obra que me pueda restaurar que solo él Jesús el gusto que me gustó y no soy nunca más esclavo del pecado dice y él es mi Jesús mi Jesús exaltado por siempre y siempre mi Jesús glorificado eternamente mi Jesús exaltado por siempre y siempre mi Jesús glorificado eternamente mi Jesús mi Jesús glorificado y Jesús 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 más Dios o más Dios muestras un amor en que siendo pecador Cristo murió resucitó y me salvó me dio vidas nueva, lo que el pecado destruyó, me restauró, mi Jesús, descansado por siempre y siempre, mi Jesús, glorificado eternamente, mi Jesús, descansado por siempre y siempre, descansado por siempre y siempre, mi Jesús, glorificado eternamente, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, vamos a gritar todos juntos ahora, gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que su vida dio, gloria al Rey que me libertó, gloria al Rey que todo dio, gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que su vida dio, gloria al Rey que me libertó, gloria al Rey que todo dio. Gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que me rescató, gloria al Rey que nosгрámos. Vamos a ponernos del pie. Vamos a hacer esta canción que dice, quiero a Jesús. Vamos a hacerlo como una declaración diciéndole al Señor, tú eres el dueño de todo mi ser. Señor, tú eres el dueño de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de todo lo que soy. Lo que vamos a hacer es, este lado, junto con Yudi y con Mela, van a decir, quiero a Jesús. Y este lado responde Jesús. Vamos a hacer una prueba. Dice, quiero a Jesús, 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 anhelo a Jesús, Jesús, Jesús. Otra vez. Quiero a Jesús, 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 anhelo a Jesús, 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 Jesús. Vamos a hacerlo con la canción ahora. Yo merecía esa cruz, pero tú la quitaste de mí. Yo merecía morir, pero tú, pero tú te entregaste por mí. Ahora yo vivo por ti, ahora yo vivo para ti. Tú me salvaste, tú me salvaste, justificaste, me perdonaste, también me aceptaste. Dice, quiero a Jesús, 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 anhelo a Jesús, Jesús, Jesús. Quiero a Jesús, 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 hoy rindo a tus pies. Mi vida y mis sueños, que hago el rey, de mi alma y amor. Y declaro hoy. Que tú eres el dueño. De qué. De mi fuerza, de mi mente y de mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Esto es lo que puedo hacer Cristo y el Espíritu Santo en tu vida. Yo no tenía que dar Pero tú me entregaste tu amor Yo no tenía que ofrecer Pero tú me diste dones para servir Y ahora yo vivo contigo Y ahora yo vivo para ti Me salvaste, justificaste Me perdonaste días Y dice Quiero a Jesús, Jesús, Jesús Anhelo a Jesús, Jesús, Jesús ¿Cómo dice? Quiero a Jesús, Jesús Anhelo a Jesús, Jesús, Jesús Yo rindo a tus pies Mi vida y mis sueños Te hago el Rey De mi alma y amor Y declaro hoy Que tú eres el dueño De mi fuerza, de mi mente y de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh made Oh, 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 oh Gloria a Dios Gloria a Jesús Dios lo bendiga mucho Aleluya.